saludos y bienvenidos a esta hermosa mañana a mi diario de jardín quiero mostrarte este cactus ya lleva floreciendo varios días y quiero que conozcamos su ficha informativa espero que te guste el vídeo este hermoso cactus se conoce científicamente como cereus hexagonus existen diferentes cereus pero este se denomina como hexagonus sabes que me gusta dar los nombres científicos su forma cilíndrica y recta le permite estar en exteriores y florecerá de manera hermosa por ello lo vamos a colocar en el exterior con los cuidados indicados hablaremos sobre este cactus el cual es ideal para cultivarlo en exteriores se caracteriza por tener troncos cilíndricos su nombre científico es cereus hexagonus existen 40 especies de cereus una de las más conocidas es el cereus perianos el hexagonus es un cactus columnar de gran tamaño muy utilizado como planta ornamental en numerosos países de américa y el caribe su procedencia realmente es de países tropicales en venezuela crece particularmente las laderas de la cordillera de la costa y crece también en llanuras y en pequeñas colinas este cactus se adapta bien ambientes húmedos pero prefiere el clima tropical seco su resistencia a las condiciones climáticas que se les impone incide en su abundante floración así que tenemos que tener cuidado esto hace que este cactus sea un cactus resistente lo cual lo lleva a tener un valor ornamental en algunos lugares se le conoce como un reina de la noche pita jaya cactus columnar cactus de columnas entre otros nombres esta planta es resistente casi siempre decimos esto sobre la mayoría de nuestras plantas las plantas resistentes son increíblemente fáciles de cuidar aunque no debemos descuidarnos pero es resistente porque porque en una de nuestras caminatas por el vecindario las he encontrado y las he traído a casa pero puedes notar que el tubo erecto que ella tiene ya está deshidratado está amarillo y está necesitando nutrientes pero todavía sigue floreciendo para mi sorpresa y aún está echando pequeños botones para seguir su continuidad de vida por ello la he colocado en este sustrato que te voy a mostrar a continuación me he encontrado esta planta y otras más creo que haré una categoría de plantas rescatadas de la calle en una ocasión vi una caja que decía plantas gratis esta idea es genial me gustaría que fuera así pero este cactus hexagonus tuvo que esperar semanas después de haberse cortado a pesar de eso cuando llegó a mi casa no ha dejado de florecer durante toda la semana he tenido flores del mismo quiero mostrarte lo en este sencillo vídeo si te puedes dar cuenta ella continúa echando botones para seguir floreciendo es una planta que no tiene raíz la he encontrado en la caminata que hemos realizado en el barrio entonces ella está deshidratada y en algunos lugares tiene lo que llamamos acá machetazos porque así fue como la apodaron y estos machetazos y esta forma en la que está deshidratada parece que tenía semanas tirada no le ha impedido a ella el seguir floreciendo y el seguir echando vida por lo tanto aunque yo la he puesto acá en esta maceta momentáneamente ella manda que sea cultivada en exteriores como les había dicho anteriormente le he puesto en el fondo de esta maceta inmediatamente llegó le he puesto grava para equilibrar el peso del tallo recto y que es también a la vez pesado así que la maceta debe de contener el tallo le he puesto en el fondo grava en el centro de la maceta o sea luego de la grava le he puesto la tierra orgánica que cultivamos ya les he mostrado en otros vídeos cómo se prepara y la tengo en envases en el jardín para estas ocasiones repentinas así que le he puesto esta materia orgánica incluso pueden darse cuenta que la materia orgánica ya está echando vida esto es una matita de aoyama que lamentablemente tendré que sacar porque no va aquí entonces luego al final de esto le he vuelto a poner grava porque el material indicado para las captaseas y que su sistema radicular empiece a fomentarse es la arena de río la arena gruesa la grava la turba este tipo de sustrato permite aireación y así nuestros cactus no se mueren por esto tampoco se pudren aunque le regamos solamente en ocasiones nunca en exceso hablándole acerca del riego es bueno que coloquemos un fertilizante para captasea pero esto lo haremos aproximadamente 20 días luego de yo haberla plantado ya tiene una semana de haberla plantado esperaré unos días más para abonarla aunque el día que ella llegó a mi casa le coloque abono para mis suculentas el que hago de manera casera y esto le ha favorecido vean qué hermosa esta flor abrió anoche anoche como a las 10 de la noche parece una dama de noche por esto el día que me llegó fue el último día que yo estuve grabando la dama de noche y yo dije guau pero el jardín se me está llenando de estas flores y lo peculiar de ella que lo diferencia la dama de noche lógicamente por todas sus características es que dura 12 horas abierta dura 12 horas anoche abrió a las 10 de la noche son las 8 y media de la mañana y todavía está abierta ella se cierra de esta manera ella cierra de esta manera de esta manera cierra y cuando seca que hay que cortar voy a cortar inmediatamente se coloca acá de esta forma pero con regularidad abre una sola vez luego cuando cierra la cortamos para no colocar excesos de energía en la planta pero va a florecer este otro botón está pequeño todavía los tallos cilíndricos de esta especie empiezan cuando la planta mide 1.5 metros puede tener un elevado índice de ramificación es posible que por eso le hayan podado regularmente se ramifica cerca de la base en ramas cilíndricas rectas y estrictas debido a que lo he tomado en condiciones desfavorables para él le he puesto en este tiesto para que mejore le coloque sustrato e inserciones como te dije anteriormente se estaba muriendo estaba deshidratado así que los nutrientes les hará bien le puse junto a la arena algo de turba esto hará que aumente la acidez del sustrato así hará que los nutrientes se agreguen más a la planta y garantizará que su sistema radicular empiece a trabajar ese día que lo traje como te dije tocaba abono para mis cactus y suculentas es el té de cáscaras de plátano que hago siempre lo añado cada 20 días a mis suculentas y grasas así que le eché un poco y me pareció que le gustó en cuanto a la floración de esta especie es espectacular se parece mucho a mi dama de noche las flores de este cactus son tan hermosas que no dejo de observarlas no huelen tanto como las damas de noche pero no ha dejado de florecer como les dije dura aproximadamente 12 horas abiertas y duran 48 horas para marchitarse las flores son grandes y pueden ocupar 10 centímetros de diámetro empiezan a salir en las noches así que son nocturnas todavía a esta hora de la mañana se pueden apreciar cuando está en proceso de floración se pueden observar más de 20 flores abiertas qué lindo se vería el cactus así de esa manera espero con ansias que se recupere y colocarlo en su lugar adecuado para el hexágonos la floración de botones florales comienza a principio de primaveras y se extiende hasta finales de verano cada flor surge solitaria en una orola de tallo y es sostenida por un tubo floral el que luego corto para que la planta no pierda energías la flor se puede observar en numerosos estambres y en el centro de la flor se pueden observar diferentes estigmas esto hace la aparición de nuevos botones florales durante la época de floración qué hermoso regalo he recibido de dios en esta caminata por mi vecindario como es de esperarse se debe colocar en su cultivo siempre a pleno sol si no le da la iluminación como debiera como toda cactácea va a reprimir su crecimiento y su floración por su gran tamaño es imposible llevarlo interior pero como ves si yo quisiera colocarlo en un balcón o una terraza el pedacito de cactus que tengo y disfrutar así de su floración lo haría sin problema lo colocaría luego en su lugar adecuado pero por ahora no puedo tomar esa opción ya que mi cactus está deshidratado bueno no tengo más que decirte solo que te recuerdes de colocarle abonos en primavera y hasta finales de verano este abonos para cactus si deseas puedes colocarle el té de cáscara de banana también decirte que lo debes de trasplantar si lo tienes en maceta cada dos o tres años eligiendo una maceta grande y colocada en el exterior a pleno sol te puedo sugerir que lo coloques directamente en el área de cactus y grasas espero que te haya gustado este cactus que ha llegado hasta mis manos este cactus hexagonus es espectacular realmente quedé encantada cuando lo trajeron a mi casa pero la realidad de todo es que es un cactus de exterior inmediatamente yo vea que su coloración amarilla ha cambiado y que ya ha entrado en un proceso de desarrollo lo sacaré de este tiesto que lo he colocado y lo colocaré en un lugar indicado en el exterior junto con mis suculentas donde no le haga daño a nadie y donde siga floreciendo gracias por ver este video y por compartirlo no te pierdas el próximo porque esta planta me ha encantado me la han regalado y quiero que conozcamos su ficha informativa gracias y que Dios te bendiga que puedas disfrutar de este cactus en tu jardín si lo consigues en tu localidad gracias y que Dios te bendiga si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este gracias